Bueno, sí, yo siempre digo que mis alumnos son los perros. Pero bueno, se educa al dueño, porque es así, ¿no? Se educa al dueño para que el dueño pueda educar a su mascota. Bueno, yo tengo una escuelita, por segundo año, una escuela canina, que se llama Trehuapucón, que en la lengua originaria de nuestra región quiere decir perro de rastro. Perro de rastro porque Milo, mi perro escuela... Con él comenzaste, ¿sí? Con él comencé a hacer rastro específico. Y bueno, tengo alumnos, tengo también algunos que son personalizados, porque no es únicamente en la escuelita, sino también, bueno, hay gente que le trabaja el perro personalizado, quieren trabajar solos. Así que bueno, estoy en la sociedad rural, de paso agradecerle a la gente de la sociedad rural, ¿no? Porque bueno, por cederme el predio. Clara, en esta escuela que tenés ya por segundo año consecutivo, ¿qué animal va? ¿Tiene que ser de raza o puede ser cualquier perrito? ¿Se adiestra cualquier perrito? Porque a veces decimos, este es un perrito que no es de raza, pero es un perrito, como decimos comúnmente, es de la calle. ¿Se adiestra? Cualquier perro, sí, 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 sí. Sí, no es necesario que sea de raza. De hecho, yo, por ejemplo, tengo también perritos que son rescatados, ¿no? Y habíamos, tenemos un acuerdo con Buscocucha, que los perros que son dados en adopción, yo se los educo gratis, ¿no? Porque bueno, tiene un costo, porque, bueno, o sea, yo para capacitarme tengo que pagar, ¿no? Ya sea viajando, hacer seminarios, que este año todavía no lo he podido hacer, porque bueno, sale un poquito caro, ¿no? Si bien siempre tengo gente que me ayuda con el combustible, o me dona para poder pagar los seminarios, no he podido todavía este año. ¿Qué tiempo lleva adiestrar un perro? No hablemos de un perro preparado, complejo como es Milo, y otros perritos que hacen rastreo. Claro, yo lo que hago es, en la escuelita es la obediencia básica, y es todo, le tienen que dedicar tiempo, ¿no? Porque, a ver, en cuatro o seis clases, si vos le dedicás tiempo, el perro aprende. No importa la raza, por ahí cuando son un poquito más grandes, es como que, bueno, cuesta un poquito más, ¿no? Pero si no, si vos te dedicás a eso, aprenden rapidísimo. Y, o sea, de hecho, por ahí los dueños se quedan maravillados, porque se piensan que no van a aprender, y sí aprenden. Ahora, eso es, ¿conseña o uno le habla al perrito? Claro, es todo a base de premio, ¿no? Vos lo premiás, premiás la conducta positiva del perro, ¿no? O sea, le enseñás a sentarse, y si el perro se sienta, le das un algo. Premiás. Claro, yo generalmente, cuando se comienza, les digo que lleven salchichas. A los perros les gusta mucho la salchicha cocida o salchicha cruda, pero bueno, o sea, o alimento, o lo que tengan. Si no, yo también proveo, ¿no? Para que sea, es más rápida la enseñanza, por ahí el cambio de sabores, aprenden. Pero si vos le dedicás tres o cuatro horas, yo generalmente estoy los sábados o los domingos, tres o cuatro horas, y bueno, y el perro a lo mejor se va sabiendo sentarse, sabiendo echarse, sabiendo dar la mano. Y después también hago un poco de la parte de adiestramiento. Claro. ¿No? Tengo, bueno, tengo un par de juegos, ¿no? Para que gasten energía. ¿Y hoy cuál es la historia de Milo? Milo, bueno, ahí está. Con Milo hicimos también criminalística K9, ¿no? Justamente, una de esas fotos que están pasando es en San Luis, ¿no? Es para trabajar en homicidios. Lo hicimos con Angelito Bertoletti y con Lucía, mi hija menor. Bueno, para trabajar en homicidios. Es decir, para rastrear, supongamos, a ver, si hay droga, ropa, alguna persona fallecida. En este caso, no, no, no. En este caso se trabajaría para detectar el supuesto homicidio. Ajá. Qué interesante, la verdad que... Sí, es muy interesante. El trabajo, bueno, yo soy una apasionada. A veces me preguntan, ¿qué tiempo, por ejemplo, cuando quieren ir a la escuelita, ¿qué tiempo tenés? ¿Una hora? No, yo no tengo límites. Si no me dicen, seguimos o cortamos acá, yo sigo. Me encanta trabajar con los animales. Aparte, todo lo que te dan, te dan tantas cosas, o sea, el amor, la condicionalidad que ellos tienen para con uno. Y la cantidad de señas, ¿no? Te dan un montón de señales que, por supuesto, o sea, tenés que estar con ellas. Digamos, hay que prestar atención y, en primer lugar, es que hay que hereder los animales. Exactamente. Porque quien no quiere y no acepta un perrito o un gato no lo va a entender nunca. No, no, no lo va a entender jamás. Quien, de alguna manera, queremos los perros y los gatos, uno lo va encontrando... Digo, a mí me ocurre a veces, ¿no? Tengo dos perros ahí que no son de la calle, pero están mugriendo como si fueran de la calle, ¿no? Pero son caniche y demás y vos hablás con ellos y por ahí hacen alguna cosa y llama la atención. Ah, mirá cómo hizo. Te llama la atención. Digo, qué interesante, ¿no? Hay un libro que yo se los recomiendo a las personas que llevan, van con sus perros, que se llama El lenguaje de los perros, Señales de calma, ¿no? Y bueno, y ahí vos empezás a leer y es apasionante porque decís todo esto, el bostezar, las miradas, la forma que mueven la cola, si se estiran, si se ponen patas para arriba, o sea, muchísimas, muchísimas señales. Ya te voy a preguntar del tema de, bueno, lo que tenga que ver con seminarios porque sé que hay una idea, pero te quería contar esto, a mí me ha pasado estos días, yo pongo mucha atención en los perros, por ahí no los alimento quizás como tendría que ser, por ahí una vacuna más, una vacuna menos, y uno va entendiendo y conociendo. Los perros cuando salen, que te piden salir a la madrugada para hacer sus necesidades... El paseo higiénico. El paseo higiénico, más a la madrugada, imagínate, pleno invierno, se toman su tiempo. Ah, sí. Y uno lo espera adentro o afuera y lo tenés que esperar, que dan vuelta, pasen dos, tres, cinco minutos, pero tenés que esperar. Esta semana me pasó que hacía muchísimo frío y uno de los perros me pide salir y yo, antes de salir, se siente y me mire y yo le hago así con el dedo. Bueno, escuchá, te vas, pero vas, hacés y venís. Pero fue una cosa increíble. Abrí la puerta, cerré la puerta y en un minuto más o menos, abrí la puerta y entró disparando. Sí, también, ellos te entienden con señales, con el dedo, como vos decís, te hacen, o sea, a lo mejor le hacés así, sin hablarlo y el perro se sienta. Y ellos también te detectan, te leen tus movimientos, las manos, el cuerpo, detectan si estás triste. Si estás enfermo. Si estás enfermo. Yo con Milo también hice un seminario para detección de diabetes, autismo. Bueno, por eso yo le digo el perro escuela, porque pobre Milo. Claro, sí, sí. Es como que con él he experimentado. Ha sido una base de esto. Exactamente. Si hablamos de seminario y algo cerca, no. Y por ahora, no. Voy a tratar de ver si en octubre, noviembre puedo hacer algo. Sí me gustaría perfeccionarme más en el tema de perros de terapia asistida, ¿no? Que, bueno, yo participé de un proyecto que está allá a nivel nacional. Pero, bueno, somos varias las personas, ¿no? Que son perros de búsqueda y rescate para personas con discapacidades diferentes. Que sería, se pierde una persona con una cierta discapacidad y no trabajás con el perro, con el perro que te ladra cuando marca. Sí, sí. Porque cuando ellos encuentran, ladran. En este caso, el perro tiene que buscar, encontrar y no ladrar, ¿no? Sino volverse hacia su guía para que, para llevarlo, o sea, a la búsqueda positiva. Es todo un trabajo. Clara, bueno, por último, para aquellos que por ahí tengan ganas de llevar su perro grande o chico, lo que sea, ¿qué días tener la escuela y a qué hora? Sí, bueno, yo estoy a partir de las 15 horas en la sociedad rural. ¿Todos los días? No, no, no. Los fines de semana, generalmente, te digo generalmente porque a veces por ahí se me complica un poquito, ¿no? O por ahí a la misma gente, cambiamos los horarios o también tengo gente que el trabajo se hace personalizado, también para sacarlos a pasear, ¿no? Porque es como que la gente recién ahora está tomando conciencia de la educación, ¿no? De su perro o del paseo, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene perros y no tienen tiempo para sacarlos a pasear. Entonces el estrés también, ¿no? Que se produce... El estrés canino que les llama, ¿no? Claro, el estrés canino. Sí, sí, sí. Es todo un arte. La verdad que uno, digo, para la gente que está viendo, es decir, uno debe sentir algo por los animales, por un gato o por cualquier animal, ¿no? Sí, sí, por cualquier animal. Y vos fijate, Roque, que hace un par de años es como que se le ha dado mucha importancia, ¿no? Al perro, muchísima. Ya sea no únicamente con perros de trabajo o de utilidad, como se le llama, sino que también la gente, el tema de las protectoras. También está el que tiene animales y no los castra. Aquí, por ejemplo, está bromatología, que vos vas, sacás el turno. Y bueno, o sea, el costo, creo, me parece que es un alimento. Pero bueno, se tiene que tomar conciencia de eso, porque es muy triste cuando por ahí salís y ves perritos que los tiraron. Sí, sí, los tiraron. A mí, por ejemplo, me encantaría tener un lugar grande para tener... Yo tengo seis en casa. Y no tengo más porque, bueno... No te dejan ya. No me dejan ya. Pero, y bueno, y después trabajar con los perros es apasionante. Es apasionante. Y además te sirve también como una terapia. Y es claro, de terapia, sí, sin duda. Le contás todo al perro y no se entera nada. No, no, seguro. El perro te mira diciendo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasa? Claro, ¿qué le pasa? No, que no me alcanza la plata, que no puedo comer. No, no sabés, negro, todo lo que... Sí, pobre Milo. Yo con Milo tengo una conexión muy especial, ¿no? El vínculo, o sea, con todos, pero con él es un personaje. Es que ha sido el experimento también. Ha sido claro, pobre. Por ahí cuando me ve que estoy a lo mejor preparando la mochila, me mira como diciendo, ¿y esta a dónde me va a llevar ahora? O sea, anoche le decía a mi señora, mirá si... porque estaban los dos perros y te miraban, decía, mirá si hablaran, ¿no? ¿Cuántas cosas dirían? ¿Cuántas cosas? Sí, sí. Porque ellos te hablan con la mirada. Yo creo que sí, va, vos lo que ama a los perros... Vos prestá atención que a lo mejor vos los hablás y ellos no, si pudieran hablar sería, no sé... El día sería lo raro, sería que un día te digan, te amo, ¿no? Claro, o por ahí yo miro los míos, ¿no? Y me miran con una cara como ahí yo digo, ¿qué dirán? ¿Viste? Es como que te dicen, ¿y a este qué le pasa ahora? Porque está el tema de que, por ejemplo, cuando vos llegás a casa, a mí me entran a los empujones los perros y por ahí la gente te dice, yo no quiero que haga eso, bueno, es el bajarle la intensidad. Entonces, ¿qué hace? Vos los ignorás. Vos entras a tu casa, te saltan, tenés que hacer cuenta que no existen. Un tip para esas personas que dicen, no lo puedo dominar. Bueno, lo ignorás y yo con mis perros hago eso, ¿no? Me empujan, me saltan y los ignoro totalmente. Entonces, por ahí de repente se quedan sentados y me miran como diciendo, ¿qué le pasó? No nos quiere más. ¿No te pasa eso, viste? Sí, totalmente. Y todos los días cuando llegan, increíble. Claro, los tenés que ignorar porque si no te desarman. O sea, yo tengo tres labradores que son enormes, ¿no? Entonces, bueno, los otros son tres chiquitos que también me saltan los seis. Y bueno, y por ahí, o sea, los ignorás y te quedan mirándome diciendo. Sí, al rato uno reacciona y te hace cariño. Claro, ¿qué le pasó? Bueno, yo te agradezco que haya venido, Clara. Yo siempre le cuento a los chicos, creo que es la primera vez que lo voy a hacer en cámara. Yo en casa tengo una tortuga. Y lo que yo he aprendido con esa tortuga, yo tengo firmado cosas que ha hecho una tortuga que yo pensé que un gato y un perro lo puede hacer. Lo puede hacer. Pero jamás en mi vida de los 60 años que tengo pensé que una tortuga podía hacer lo que hace. Nunca. Y lo tengo firmado por ahí, pero bueno. Bueno, sí. No me mandaba decir, está loco este, ¿no? No, no, todos los animales, sí. Lo que pasa que, bueno, uno tiene que, como ya te decía, por ahí prestarle atención también. Porque ellos llaman la atención. Cuando vos dejás, te vas de tu casa y, por ejemplo, te rompen las cosas. Es porque no les gusta estar solos. Es así, sí, son como una criatura. Así que, bueno, yo te agradezco a vos por haberme invitado. Hacía mucho que no venía tarde de los caninos. Y, bueno, invitar a la gente, ¿no? A quien quiera educar a su perro. Que por ahí te dicen, no, me va a llevar mucho tiempo. No, es todo cuestión de paciencia. Y los perros aprenden rápido. Corregirlos rápido. O sea, ellos tienen que saber que son nuestros subordinados. Porque nosotros por ahí nos da pena decirle, no se hace eso. A lo mejor le decimos, no, no rompas. No, viste, aunque te duele el alma. Te quedan mirando y hay que hacerlo. Son como una criatura, como te decía recién. Hay que corregirlos. Gracias, Clara. Gracias a vos. No estamos locos. Estamos hablando de los perros, de verdad. Bueno, hacemos la pausa, ya venimos.